Bueno, ya estamos en directo. Esto es la sección especial que estamos haciendo en digital, que hemos llamado en crisis y donde vamos a compartir cosillas para irnos preparando para la que nos viene encima. Hoy tengo el placer de estar con Ismael Teijón, que es un veterano del mundo startup. Bueno, ya te sigo de hace muchísimo tiempo, Ismael. Además, ahora estás metido en Cupido Capital y has sido cofundador de Demium y en 200.000 iniciativas más. Así que muchas gracias por compartir con nosotros. Un placer, hombre. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Cuando ahora sí quieres un minutillo, ¿cuál es tu background? Para que la gente entienda un poco también, como te vamos a pedir luego consejos, que entiendan que te has pegado mucho para poder dar estos consejos. Pues bueno, digo que soy emprendedor en serie, pero no en serio. Porque un poco todo lo que hago siempre va con esa filosofía de disfrutar, pasármelo bien y hacer cosas un poco diferentes. Monté varias empresas, ya sabes cómo es esto de montaña rusa, pero al final acabé cerrando todas ellas y me di cuenta que era muy difícil montar negocios y cometí un montón de errores. Que si alguien me hubiese ayudado desde el principio, pues me habría evitado muchos problemas y muchos disgustos. Entonces fue cuando hablé con Jorge Dobón, comentamos esto y dijimos, oye, pues ¿por qué no creamos algo que ayude a la gente a crear sus empresas? Eso fue Demium Startups hace ya 6 años y bueno, para quien no lo sepa, pues buscábamos talento, pasaban distintas fases como una especie de operación triunfo y los mejores son con los que nos quedábamos para crear negocios. Les proponíamos ideas de negocio, oportunidades y estábamos un año trabajando con ellos. Y en Demium, pues bueno, el crecimiento que ha tenido ha sido tremendo. Creamos un montón de empresas, 35 estando yo allí de director de proyectos. Ahora llevan 60 y pico. Y proyectos muy gordos además dentro de Demium. Esa época inicial fue maravillosa porque fue cuando nació Citibox, está creciendo una barbaridad, son 100 personas ya. Cuidun, un proyecto maravilloso, líder en su sector de cuidados de personas mayores. Entonces, Lambot con los chatbots que también lo están completando, Voicemod que fue brutal porque tenía un momento difícil, no acababa de enganchar la plataforma, pero es una herramienta de distorsión de voz. Y de repente la pusieron en Fortnite para poder comprar voces con un bot de tipo duro y tal. Y lo petaron con 200.000 de revenue mensual. Estaban a punto de, bueno, en concurso de acreedores. Una historia increíble. Entonces, muchas de estas, Influencities, Singularu, nacieron, Entrenarme, que se vendió en esa fase inicial, en ese momento. Entonces, fue una experiencia brutal el haber trabajado con tantos emprendedores, ver tantos modelos de negocio, empresas y demás. Después de eso, pues, Jorge ya tenía ambiciones diferentes. Yo salí de Demium. Sigo trabajando con ellos, muy buena relación, pero bueno, salí. Y entonces fue cuando monté Cupido Capital. Porque, bueno, pues, me di cuenta también que al final es todo experimentación, ¿no? Que desde el otro lado, como emprendedor, con muchas compañías, habíamos estado buscando inversión y era muy difícil, ¿no? Porque todos te pedían métricas. Era la pescadilla que se muerde la cola. Necesito dinero para conseguir las métricas. Y como no tienes métricas, no te doy dinero. Entonces, te quedabas un poco en un bulking ahí bastante complicado de salir, ¿no? Entonces, dijimos, ¿por qué no creamos un vehículo de inversión? Todo con emprendedores que, además de dinero, aporten mucho valor. Y invertimos en esas fases iniciales de las startups. Y eso es lo que hacemos. Entramos en fase idea, invertimos sobre todo en talento y de ahí viene lo de Cupido porque nos enamoramos de los emprendedores y ponemos el foco absoluto en validar, que es el de Special One, que puede marcar la diferencia y crear algo que aporte un valor tremendo, ¿no? ¿Cuántas participadas tenéis ya por ahora en Cupido? Empezamos en verano, hace muy poquito, y hemos invertido en tres compañías. Y, bueno, la idea es hacer 10 inversiones y después montar Cupido 2, ya con 10, 15 millones de fondo, para poder invertir en una barbaridad, ser un poco los líderes en esa fase inicial. O sea, que cualquier persona en España que quiera financiar un proyecto o que tenga algo muy interesante, piensen en nosotros y nos llamen, ¿no? Hay un aporte muy interesante porque esas fases están descubiertas. Por entrar un poquito y acercarnos al tema del día, oye, ¿cómo estáis viviendo en Cupido y en las startups que tú conoces todo el tema de esta crisis y cómo se está adaptando todo? Es muy curioso porque esto va por fases, ¿no? Mucha incredulidad, va a pasar esto, eso es mentira, esto es una gripe, tal, ¿no? Luego empiezas a entenderlo, aceptación, empieza el miedo, dices, ostras, ¿qué nos va a pasar? Todos en el paro, no sé qué, drama total. Y luego, pues, empiezas a aceptarlo y al final vas superando y construyendo algo, ¿no? Entonces, es muy curioso cómo los emprendedores fueron de los primeros que empezaron a ver que esto tenía muy mala pinta y a ver lo que pasaba en China, en Italia y todos decían que éramos exagerados y tal. Escribí varios artículos, llamé a la gente y les dije, hay que hacer plan de contingencia hace dos semanas, ¿no? Y, por ejemplo, una de nuestras startups donde soy inversor, Cuidum, hace dos semanas ya que empezó a preparar el ERTE y tenía toda la documentación y tenía un plan muy claro porque preveía lo que podía pasar por lo que estaba pasando en Italia. Por lo tanto, levantamos la mano mucho más rápido que los demás, no solo Cupido, todos los que estábamos ahí, al final es un lujo porque son 22 inversores, todos los emprendedores, gente muy metida, muy activa, ¿no? Y lo vimos varios y empezamos a hacer planes con nuestras startups. Bueno, un drama, un drama. La verdad que hay sectores que han caído en picado, ¿no? Entonces, ante esto yo creo, aceptación, entender que ha cambiado el escenario de juego y a volver a replantear la estrategia de la partida. Y cuanto más rápido seas capaz de hacer esto, antes vas a salir de esta situación difícil, ¿no? Y en esta línea, el otro día compartías en Instagram, que por eso te contacté. Bueno, también te tenía porque Ismael Labrador le entrevisté en el podcast que saldrá en unas semanas y me dijo, joder, a Ismael Tejón le tienes que entrevistar. Los Ismaeles, damos alguna charla con los Ismaeles. Pues nada, quedamos pendientes para una entrevista en profundidad de tu experiencia a futuro, pero aprovechaba ese podcast que pusiste en Instagram, que me pareció muy interesante, donde dabas consejos. Es decir, ¿cómo tú aconsejas tanto a tus participadas como a cualquier otra empresa al final que se prepare para lo que viene? Pues la verdad que fue alucinante porque nunca había grabado un vídeo, había hecho formaciones online y cosas así, ¿no? Pero no un vídeo así, entonces me sentía un poco raro aquí en mi casa encerrado en los medios muchas veces, ¿no? Y me decían, tienes la escalera detrás, eso queda fatal, digo, porque no la voy a cortar, yo que sé, no voy a ir a la terraza. Entonces, lo puse y ha sido tremendo el impacto. Un montón de gente me ha escrito que le estaba ayudando mucho y tal, o sea que, bueno, me alegro un montón de haberlo hecho, ¿no? Un aprendizaje es que vale más lo hecho que lo perfecto y hoy es el momento de, aunque estemos en casa sin recursos, sin todo el conocimiento, salgas a aportar algo tu granito, ¿no? Y, bueno, este trato de ser el mío. ¿Qué medidas concretas son las que decía? Para empezar, una parte psicológica. Siempre me gusta ir de arriba a abajo y creo que es fundamental esa parte estratégica del entender la situación, entender el impacto que esto puede tener y conservar la calma, ¿no? Es decir, como comentaba antes, ha cambiado el terreno de juego y ahora la partida es diferente. Ya no vale nada de lo que tenemos planificado y cuanto antes lo entendamos y empezamos a crear algo nuevo, pues más rápido vamos a salir, ¿vale? Ante esto, tienes que tener primero mucha información, leer mucho, seguir a gente de referencia, estar muy pendiente de las noticias. Tengo startups que, Cuidum, por ejemplo, lleva un montón de tiempo con alertas, con grupos de cuentas de algunos políticos determinados que dan información relevante y tal, para ser el primero porque el sistema está saturado, tú sabes cómo funciona la administración pública. O sea, normalmente, imagínate en una situación así, teletrabajando, no están preparados para todo esto y con una oleada masiva de ERTE, por ejemplo, expedientes de regulación temporales, puede ser que el tuyo lo puedan atender dentro de cuatro meses, ¿no? Entonces hay que ser muy rápido y actuar el primero. ¿Qué cosas pueden ser? Bueno, lo primero que tienes que pensar es cómo afecta a tu negocio, cómo está afectando realmente a tu sector. La mayoría va a ser dramático, los restaurantes, todos los negocios que están obligados a cerrar, pues no cabe duda. Los negocios digitales, pues hay sectores como el turismo, que por definición tampoco pueden tener muchas posibilidades, a no ser que vendan como para el futuro o tal. Ahora mismo es muy difícil que la gente compre un viaje, ¿no? Tenemos una de las participadas en este sector que, bueno, que lo están pasando mal. Son obvios, yo creo, los sectores que lo pasan mal. Hay otros, por ejemplo, como puede ser cualquiera que esté investigando cualquier cosa que tenga relación con esto, productos que pueden servir para la sanidad, desde test hasta material quirúrgico o cualquier cosa de estas. Y desde luego formación online y ocio sí que tienen posibilidades. Algunas de las empresas que están en este sector, pues puede que sea un buen momento para ellos, ¿no? Pero el 90% te diría de las que tenemos son 95, van a tener problemas y tal. Entonces, entiende cómo es tu sector, analiza las oportunidades y tienes que ver dentro de tu sector, es posible que tengas que pivotar tu producto en este periodo, ¿no? ¿Cómo lo puedes adaptar para sacar partido a las cosas que tienes? Pero vas a tener que cambiar un poco el modelo. Entonces, una vez que lo has entendido todo y que ves dónde pueden estar las oportunidades, pues ya con GPS recalculas la ruta, ¿no? La recalculando. Y ese recalcular, pues lo primero que tienes que contar es que los ingresos van a ser muchos menos. Como digo, 99% de los casos, por tanto tienes que reducir costes. ¿Cuánto tiempo es lo que va a durar esto? No tenemos ni idea, pero tenemos ejemplos de cómo se está comportando un poco la curva, ¿no? De infecciones en otros países. Todo apunta a que vamos a estar dos meses casi seguro y puede que tres o cuatro en cuarentena. Esto es una situación tremenda, ¿no? Que está cambiando todo muchísimo, ¿no? La forma de comportarse y tal. Entonces, ante esto, pues tienes que pensar qué costes tienes. Primero, todos suelen tener oficina. Puedes negociar con el dueño de tu oficina para que si pagas un alquiler, para que te haga una rebaja, lo compartan entre todos. Digamos que toda la cadena tiene que asumir parte del esfuerzo para evitar que mueras, porque si mueres es peor para todos, ¿no? Entonces, lo tienen que hacer. Proveedores. Pues corta proveedores, te diría casi radicalmente, incluso revisa todos tus suministros, ¿no? Cómo lo puedes pasar a mínimos. Es posible que no necesites tanta luz. Por ejemplo, la luz de la oficina, ¿no? Hay empresas industriales que pagan muchísimo dinero y tienen contratado lo más alto con una cuota fija muy elevada. No van a tener ningún coste, puedes bajar el consumo al mínimo durante dos meses y luego volver a ponerlo, ¿no? Pues los suministros que puedas negociar o los teléfonos que tienes en líneas contratadas y tal, puedes dar de baja y luego volver a activar. Piensa en todo esto. Internet no te va a hacer falta. Todo gasto puede sumar. Sí, sí. Todos los suministros piensa cómo lo puedes llevar a mínimos, ¿no? Proveedores, desde luego lo que pagues en marketing, publicidad, este tipo de cosas, claro, tienes que cortar porque tú puedes parar. Claro. El tema de las campañas, yo lo estoy viendo, por ejemplo, gente de e-commerce que sigo que están diciendo que están teniendo el mismo tráfico pero con versiones bajísimas. Entonces, al final, lo que has dicho tú, impacta mucho en el CAC, me baja mogollón la conversión porque la gente no está en compra, pues a lo mejor es el momento de replantearse esas campañas, parar o al menos reducir bastante. A nivel de marketing, que bueno, sabes que vengo de marketing, es clave hacer muchos tests, probar muchas cositas porque puede que alguna funcione, ¿no? Pero con poquito dinero miras tendencias y tal. Los momentos son diferentes también. Ahora hay un momento de miedo, incredulidad y miedo. La incredulidad la gente ya empieza a darse cuenta que esto va en serio, pero hay mucho miedo, ¿no? Y entonces, incertidumbre con las medidas y demás. Es difícil que compren más allá de las cosas de primera necesidad, pirámide de Maslow, ¿no? Tienen que tener la alimentación, su casa, sus suministros, su tal. Poca gente estará pensando en lujos, caprichos y tal. Pero dentro de una semana será diferente y dentro de dos también. Los funcionarios siguen cobrando el 100%, una medida que ha sido polémica para muchos. Sigue cobrando el 100%. Hay gente que sigue cobrando salario aunque esté en sus casas y no están gastando nada. No tienen ocio, no tienen viajes. Por tanto, tienen mayor poder adquisitivo durante este periodo. ¿Qué pueden hacer? Ya tienen Netflix, tienen HBO, tienen todos los posibles. Pues entonces lo que pueden hacer es comprar más cosas o comprar formación o comprar comida. No hay muchas más historias, ¿no? Entonces, estos sectores puede que tengan cierto repunte también. Entonces, el momento que estemos viviendo de esa curva del proceso de aceptación un poco de una crisis, van a cambiar también los comportamientos. Por tanto, los test hay que seguir haciéndolos semana tras semana porque podemos comprobar que varía el estado de ánimo de la gente y su forma de consumir. Eso es muy importante, eso que cada semana va a ser un mundo totalmente distinto. O sea, que hay que tener ese mindset de que lo que antes a lo mejor hacíamos test cada mes y íbamos cambiando, aquí hay que replantárselo cada semana y a veces incluso dentro de una semana puede haber distintos momentos. Sobre todo momentos clave cuando se anuncien medidas, puede cambiar el mindset de la gente. Claro, hoy está todo el mundo pendiente del Consejo de Ministros y cuáles son las medidas que se adoptan, ¿no? Han hecho, bueno, muchas cosas mal, ¿no? Es una decepción trasota, la verdad que muy triste con la situación política. Tardaron muchísimo en darse cuenta de hacia dónde venía esto y esto ha agravado un montón la situación. Luego las medidas han sido laxas y poco concretas, ¿no? Cuando salía Pedro Sánchez diciendo... Fíjate que no hablo nunca de política, ¿no? Pero, ojo, es que ya no es contra un partido u otro, ¿no? No va de colores, ¿no? Va de... En general. De talento, ¿no? Si en Cupido miramos el talento yo creo que no habría invertido en ninguno de los políticos que tenemos. Es una vergüenza, es una vergüenza. Tomaron medidas tarde y cuando Pedro Sánchez decía... Haremos lo que sea, cuando sea y donde sea. Digo, no digan más esto porque no hay frase más ambigua, ¿no? Más, que aporte más poco valor, ¿no? Di medidas concretas como hacía Merkel o como hacía, no sé, otros gobernantes, ¿no? Entonces, dijeron estado de alarma y mañana tengo amigos internacionales que siempre hacen bromas con el mañana de los españoles, ¿no? Que todo lo dejamos para mañana y tal. Y cuando Pedro Sánchez decía... Es que mira el titular de mi periódico lo que han puesto en mi país, ¿sabes? España lo deja para mañana. Dice, está estado de alerta, de alarma y, sin embargo, no te digo las medidas que se van a tomar, ¿no? Y con la parte económica, pues, ha pasado lo mismo. Entiendo que la prioridad es la sanidad, pero han tardado una barbaridad en tomar las medidas. Y, bueno, esperemos que hoy digan cosas concretas y que sean contundentes como lo ha sido en otros países. Porque, como digo, esto se va a alargar, se paraliza el consumo en muchos sectores, va a ser dramático. Las tasas de paro van a aumentar. Es muy difícil calcular cuánto, pero es posible que pasemos los 10 millones, el imbral de los 10 millones, 12 millones, dice gente, de parados, de golpe, ¿no? Y esto no se ha visto nunca un crecimiento así, ¿no? Ni a pesar del empeño de nuestros políticos han conseguido un crecimiento tan grande, ¿no? La verdad es que sí. Hoy, por ejemplo, en Bellas Modas, que yo lo sigo, es de sobre todo el mundo de la moda y demás, pero casi todas las cadenas de retail que venden, pues, todas anunciando ERTE, que sumabas y ya te ibas a cientos de miles de personas. Solo los anunciados esta mañana hay en un sector muy concreto. O sea, va a ser muy dramático para muchos sectores. Sí, sí. Lo va a ser, lo va a ser. Entonces, bueno, siguiendo con medidas, sí que les vamos comentando más cosas. Hemos hablado de entender la realidad para poder hacer una estrategia, una planificación muy clara y lo antes posible. No dejar las medidas, que pase el tiempo porque ha dejado una más saturación. Ver qué oportunidades puede haber para ver si puedes mejorar un poco la parte de los ingresos y hacer estos test. Y en la parte de los gastos suministros, proveedores que tengas de todo tipo, negocia con tu gestoría, negocia con todos los que estés pagando algo. Y luego vamos a la parte de equipo, ¿no? Que es una de las partes más dramáticas. Puse que en el artículo que había que iba a haber reajustes y que habría despidos, que sería duro y demás. Y alguno comentó, ¿no? Que no podía ser así, que la gente qué va a hacer y tal. Y fui muy, digamos que no demasiado duro con la situación, pero la realidad que hoy en día todos lo pueden ver ya, ¿no? Ya no soy el único que lo dice. Es que va a haber despidos masivos. Hay sectores donde han cerrado, o sea, un restaurante es claro, ¿no? Mi hermano tiene restaurantes en Málaga, varios restaurantes, y tiene a 50 personas. La situación es muy, muy complicada. No puedes estar pagando tres meses, dos meses los salarios con todos los costes del local y demás. Entonces, es muy, muy complicado y va a haber despidos masivos. El ERTE, que es un ERTE, no soy experto en fiscalidad, me he informado un poco y transcribo lo que me han comunicado, ¿no? Pero hay dos tipos de ERTE. Un ERTE que es el, concretamente lo voy a decir bien, le llaman un ERTE de fuerza mayor. Es un expediente de regulación temporal de fuerza mayor. Y entonces es cuando hay una justificación absolutamente meridiana, como es que te cierren el negocio, ¿no? Por un decreto del BOE. Entonces, en este caso, el trámite es mucho más rápido. La administración tiene cinco días para contestar y habrá que ver si van a poder cumplirlo en esta situación. Pero bueno, creo que me consta que ponen todos los esfuerzos para que de verdad sea lo más ágil posible, ¿no? Y, lógicamente, no teletrabajan porque no está montado el sistema, pero están dentro de las oficinas a puerta cerrada, pero están dentro trabajando, tratando de tomar las medidas necesarias, ¿no? Para un poco de seguridad, ¿no? Pero va a haber saturación porque son muchísimos los que lo están pidiendo. Este es más automático, en cinco días pueden resolver y entonces lo que pasa es que pasarían todos al paro. Y una de las grandes polémicas que hay es que el empresario tiene que seguir pagando los seguros sociales. De los trabajadores. Entonces, es un 30% aproximadamente del salario. Por tanto, sigue siendo una carga muy grande. En 50 personas, pues, imagínate el dinero al que puede suponer eso, ¿no? Entonces, hay empresas que van a optar por despedir antes que hacer un ERTE si tengo que pagar los seguros sociales en el ERTE y no en el despido. Hago un despido si no tienes mucha antigüedad con los trabajadores. Puedes hacer los despidos y luego volver a contratar. Se están firmando acuerdos de un compromiso. Incluso hablaban ayer de un abogado que decía que se podía poner como en un contrato un trigger, ¿no? Como un disparador que diga cuando se active la situación automáticamente se activa este contrato. Una vez que termine esto, te vuelvo a contratar y tal, ¿no? Entonces, bueno, eso puede ser medidas, pero tanto despidos como muertes van a hacer que se aligeren mucho esas plantillas que son imposibles de soportar. Es eso o morir, ¿no? La gente va a tener paro. Incluso dicen, hay medidas que hoy nos dirán. Pero bueno, en Francia se hace. Todo apunta a que van a tener prestación de desempleo. Dos años de desempleo durante la estación. Incluso los que no les corresponde por antigüedad para que puedan subsistir este tiempo. Además, que es un periodo que no computa. Estos tres meses, cuatro meses que podamos estar así, que la gente se alarma aún cuando hablo de cuatro meses, pero bueno, ya va llegando. Si están cuatro meses así, no computa dentro de los meses que consumen de esa prestación. Esperemos que esto sea así. Sería una ayuda bastante importante. Insisto, si dan también que se pueda o una moratoria o que se anule o que se aplace, digamos, pero mejor que se anule sin duda el pago de los seguros sociales, sería bastante más fácil para las empresas. Si no, sería complicado el poder mantenerlo. Es complicado aguantar. Habría muchos más despidos reales. Luego, las otras medidas que también van a afectar en este sentido, que se está hablando, pues son en cuanto a los impuestos. Hablan de un aplazamiento de seis meses de los impuestos. Esto puede ser un drama. En un aplazamiento de seis meses puede ser que te toque pagar doble impuesto en la siguiente, ¿no? En lo cual es un poco la pescadilla que se mueve de la cola. Un momento de recesión muy grande con cuatro o cinco meses y luego la recuperación va a ser lenta y de repente tienes que pagar doble de esos impuestos, ¿no? Y lleva IRPF o impuesto de sociedades también se contempla. Entonces, bueno, algunos hablan de la supresión de esos impuestos. Para el Estado sería un desembolso, pérdida de ingresos bastante importante. Hay que ver si se puede asumir. Creo que en otros países sí que se ha hecho. Y en otros, pues por lo menos una demora de un año, un aplazamiento de un año y luego quizá el pago fraccionado, ¿no? A partir de un año empezar a pagar el 30% en tres ejercicios o en tres trimestres. Pero este tipo de medidas van a ayudar. Hay que estar muy atentos a todo lo que pueda salir y ver a cuál nos acogemos. El trámite es sencillo, pero recomiendo que habléis con vuestra gestoría y con los abogados. Por favor, que sean abogados laboralistas porque facilitan mucho las cosas, saben de qué va esto. Porque yo viví un concurso de acreedores, es bastante desagradable. Y, bueno, me equivoqué con los abogados con los que fui y cometieron un error al presentar cierto documento. Y para mí supuso 12.000 euros. En una situación de concurso de acreedores que fue contra mi patrimonio personal, bueno, pues tuve que asumir esos 12.000 euros. Y me dijeron, jo, lo siento, que nos hemos equivocado aquí. Pensamos que era así. Sí, bueno, pero los he pagado yo, ¿no? Y luego hubo otro problema con 5.000 euros más. Entonces fue mucho dinero que tuve que estar pagando. A los inicios de Demi, en el día 1 de mes pagaba 2.000 euros. Y cobrábamos 600. Era como, esto es los momentos donde, como emprendedor, tienes que reinventarte y hacer otras cosas. Lógicamente hacía otros trabajos, fines de semana y noches, para poder pagar todo. Pero esta situación se puede dar si no vais con buenos profesionales. Aunque están saturados, hay mucha información, buscar quiénes son los que os dan garantías y asesoraros bien. Muy buen consejo eso de tener buenos profesionales. Porque al final, lo que has dicho tú, se paga el no tenerlo, se paga muy caro. Sí, me gustan un poco los errores que yo he cometido. A ver si puedo evitar que lo cometa el otro porque duele mucho. Y ver algo positivo, ¿ves tú oportunidades ahora para algunas startups o empresas que digan, oye, pues mira, de esta situación creemos que podemos sacar algo positivo? Pues la verdad es que sí. Yo soy muy positivo, es algo de naturaleza, ¿no? Yo me acuerdo que mi madre le decía, mamá, soy el prefe de la profe. Y me decía, ¿y eso por qué, hijo? Digo, siempre me pone en su mesa. Esto me ha pasado siempre, ¿no? Pero si te digo la verdad, he pasado toda la fase y a pesar de que tengo que gestionar muchas llamadas para ayudar a emprendedores a enfocar y demás, estoy en una fase ya un poco de creación, ¿no? Que es cuando lo has aceptado, es otro escenario y empiezo a pensar cuáles son las oportunidades, ¿no? Entonces estoy lanzando varias cosas diferentes que pueden ser muy interesantes. En este periodo, la formación online es sin duda algo fundamental. Todos los que tengáis esto van a tener una oportunidad. Y al final es todo lo que rodea a este sector. software, yo me partía porque no había usado, ¿cómo se llama esta? Croncast, sí. Pero es que ayer usé cinco herramientas distintas de telechat, de conferencia. Digo, no me puedo creer, conéctate por... Y me decían, party house, house party. Me dijeron unos italianos y tal. Y digo, house party, venga, house party. Usé Zoom, usé Hangout, Meet, tal. Skype. Yo, Skype también, joder. Venga, y entonces estas herramientas de software, un filón que te cagas. Todo lo que va en torno al teletrabajo, herramientas colaborativas y demás, espectaculares. Centralitas. Tú fíjate, una manera de reinventarse. Cuidum, un marketplace para encontrar cuidadores para personas mayores. Alzheimer o problemas físicos, salud. Entonces, claro, el sector, bueno, más o menos se mantiene, pero mucha gente está en casa. Entonces, dice, le cuido yo, no, tal. Está viendo, desde luego, no hay tantos profesionales disponibles. Bueno, tiene problemas, ¿no? Pero lo que tenían muchos, ellos habían desarrollado un call center espectacular. Y tenían un software con un VPN, un gestor de procesos, donde iban haciendo todo, ¿no? Entonces, esto que lo hicieron sobre una capa de un software existente, metieron su tecnología, pues, se han dado cuenta que es algo que pueden vender y que se puede distribuir, ¿no? Entonces, vamos a probar esta posibilidad de, pues, muchas empresas tienen que teletrabajar, necesitan call centers y tal, no saben cómo hacerlo. Pues, es que tenemos una cuenta de tecnología cojonuda que la hemos usado para nosotros, pero te lo juro que es que es la NASA lo que tiene montado. Pero, Caviedes invirtió, Caviedes, mejor inversor del año, de los más conocidos, con muchos éxitos, normalmente tarda seis meses en hacer las inversiones. Con Cuidum fue una semana le conoció y la siguiente hizo la transferencia, ¿no? Y decía, cuando vi la empresa, apareció una empresa de cinco años, pero solo tienen uno, por la madurez, ¿no? Entonces, tiene un panel de métricas con cada operador, rendimiento, tiempos, KPIs, no sé qué, tal, súper bien montado. Entonces, nos hemos dado cuenta que esto se puede vender y hay mucha gente interesada. Y ya hemos conectado, por ejemplo, estoy colaborando con muchos proyectos interesantes. Uno de ellos es para tratar de llevar comida a las personas mayores en la Comunidad de Madrid. Estamos en Marsaski ahí metido y tal, por los riesgos de que tienen que salgan de casa, un poco cómo están desubicados y tal. Entonces, Cuidum conoce el ámbito de las personas mayores y tiene una tecnología perfecta para validar quiénes son, en qué casa están, que les den de alta ese registro de personas mayores, comunicar todo el proceso y tal. Estamos intentando aportar esa tecnología para ayudar en este momento tan complicado, ¿no? Y sobre todo en su sector concretamente, ¿no? Pero lo pueden aplicar a otros sectores. Entonces, te diría, piensa todo lo que tienes en tu compañía, qué oportunidades puede haber, qué cosas tienes que son diferenciales y qué puede tener encaje con este momento. Teletrabajo, vídeo, deporte, cambia la forma de hacer deporte. Bueno, yo he empezado con un entrenador personal diferente, me ha puesto una dieta distinta y estoy haciendo entrenamientos hiper despacio. Me dice, haz cuatro flexiones. Y digo, ¿cuatro flexiones las hago yo? Que ya hago crossfit, ¿sabes? Soy un toro. Pues cuatro flexiones lo más lento que puedas. Bueno, a la segunda me he caído. No puedes hacer más. Pues bueno, una técnica diferente, nunca había probado, alta intensidad, tal, orientado al músculo. Pues este tipo de gente está teniendo muchas oportunidades. Están haciendo vídeos, YouTube, le llaman, dicen, es el momento que más estoy currando. La gente no para de decirme, ¿qué puedo hacer en mi casa? Y esos ejercicios son perfectos porque es un entrenamiento ideal de alta intensidad que te puede dar movimiento. Pues todo esto que tiene que ver con deporte, formación, deporte online. Digamos que todo lo que puedes hacer online en este momento hay bastantes oportunidades. Oye, pues muy guay porque al final lo que has dicho tú, plantearse qué activos tenemos dentro o incluso el know-how, ese conocimiento y experiencia y ponerlo a disposición de otros y ahí hay oportunidades de negocio. Me mola el pivotar de tan rápido que estéis haciendo en vuestras compañías. ¿Te puedo contar una cosa? Cuenta. Es que no sé si contarlo porque es la primera vez que lo cuento, no lo he contado a nadie ni a la gente cercana. Exclusiva, exclusiva. Todo va muy rápido, vale, las cosas. Bueno, después de todo este tiempo y después de la experiencia de Demium, donde al final trabajé con 1.700 emprendedores y creamos una escuela de negocio y demás, pues he estado mucho tiempo ayudando a otras empresas con muchos sectores diferentes y tal. Desde hace un tiempo con Cupido también colaboro con lógicamente todas las participadas ayudándoles siempre y me encanta y Cupido va fenomenal y creciendo, pero ya da tiempo dándole vueltas a qué otro gran proyecto quiero meterme. Y ahí rondaba el lanzar una startup, la definitiva. Un unicornio. Bueno, por lo menos lo intentaré. Entonces, desde hace unos meses estaba un poco frustrado porque mi día a día, con clases, charlas, invitaciones, un sitio allá, viajes, tal, más todo lo de Cupido y tal, pues era complicado. Y yo, es que no saco tiempo para lo mío al final. Y de repente ha sido, pum, dos meses, enfermo en mi casa, se ha parado el mundo, mis competidores no pueden hacer nada y tal, y he dicho, es el momento ideal. Y entonces voy a hacer una cosa que lo decidí ayer, por eso digo que a veces no cuentas y ya lo tienes que hacer. Bueno, pues voy a hacer una serie de, voy a lanzar mi startup y lo voy a contar en redes sociales. Y voy a hacer un canal donde en 60 días de cuarentena, cómo crear una startup o un unicornio, que es mi objetivo, en 60 días de cuarentena. Ostras, pues muy bien. Te seguiremos, hay que aprender ahí. Estoy grabando vídeos, estoy haciendo todos los vídeos, coge un poco mejor de material y ya voy a quitar la escalera, ya tengo otro escenario. Donde ponerme, pero la verdad que muy ilusionado porque, claro, son muchas horas de formación que he dado y con el máster hicimos todos los contenidos de emprendimiento y luego la práctica, ¿no? De mi dinero en laboratorio, donde yo estudiaba sobre growth hacking y de repente llegaba y digo, tengo 10 startups aquí, voy a empezar a aplicarlo, a ver si esto funciona. Y decía, ostras, funciona en B2B, pero no en B2C, en estos casos va súper rápido, hay que tener en cuenta esto o lo otro. Y eso en todas las áreas donde fui trabajando con los mentores y ayudando a las startups, ¿no? Entonces, yo creo que me apetece compartir todo eso que aprendí y creo que este momento es el ideal para hacerlo. Así que voy a grabar una serie de vídeos y compartir todo esto con un proyecto que saldrá. Espero que en 3 días estoy esperando a que me llegue el material de Amazon para hacerlo con un poquito más de calidad. Pero vamos, que si no lo haré con el vídeo, como el teletrabajo que hice el otro día, que también está teniendo una repercusión tremenda y ayudando a mucha gente. Así que lo haré casero. Pero vamos, 60 días de esto, de cuarentena, donde iré contando cada día un área nueva de la compañía y cómo trabajo. Y lo contaré exactamente con total transparencia, un poco parecido a Summa CRM. Bueno. Que es un maravilloso. Pues tengo que una llamada pendiente con Tommy, de hecho, para que me cuente un poco toda la experiencia. Pero quiero hacer así. Algo que haya con mucha gente. Y ¿dónde te podemos seguir? Cuéntanos tus redes sociales para que la gente pueda seguirte desde ya. Pues mira, estoy reactivando todo con este nuevo proyecto y demás. Pero vamos, primera fácil, Cupido Capital, la web, todo esto. Bueno, todos los que quieran registrarse, que busquen inversión, encantados de ayudarles. Más allá de que encaje o no con nuestra fase, siempre tratamos de aportar valor. Y son 22 inversores allí analizando y dando feedback y demás. O sea que, bueno, eso se lo lleva a los emprendedores. Y además, muchas veces, si vemos buenos proyectos pero no encajan con nuestra fase, los conectamos con fondos de inversión, donde hemos firmado acuerdos con un montón de fondos. Vemos quién es el mejor y hacemos una intro directa. Pero, bueno, solo recomendamos los que de verdad creemos que son pepinos. Pero siempre tratando de ayudar al ecosistema, ¿vale? Más allá de eso, soy Iteihon en todas partes. Ismael Teihon es mi apellido. En Twitter, en Instagram, LinkedIn y todo. Y ahora ya, pues, TikTok, Twitch y todas las cosas me estoy haciendo nuevas que estoy aprovechando para ponerme al día. Pero, bueno, anuncio ya que voy a abrir un canal de YouTube. Mi proyecto tiene mucho que ver con marketing porque, pues, un poco quiero ayudar a otra gente. Toda la suerte que tuve viviendo. Empresas como Singularu, que están en unos números de facturación espectaculares y que hacían unas inversiones en marketing brutales, donde aprendimos un montón. Hanun, BCN, la que hace muebles de diseño, que también en redes sociales. Me parece que son 400.000 seguidores en Instagram. Y el mes 2 tenían 40.000. Era una barbaridad lo que hicieron. Entonces, son muchos casos de éxito que viví. Y todo esto lo quiero capitalizar y ayudar a la gente con lo aprendido. Entonces, abriré un nuevo canal de YouTube. Te estoy dando un montón de exclusivas que, bueno, que no hay. Sí, sí, te vas a la leche. No hay que decir definitivamente, pero esto va así, ¿sabes? Para mí ya está en mi cabeza y lo voy a hacer sí o sí. Entonces, todas mis redes sociales, el canal de YouTube y Teihon también y demás. Y lanzando, bueno, 3 páginas web nuevas, además, con este proyecto, con la mía personal. Así que, te juro que ayer fue el día que más curré en los dos últimos minutos. Te lo juro. Oye, bueno, te está sentando bien la cuarentena. Eso es bueno también. Yo creo que la oportunidad de lanzarse a proyectos que en otro momento no hubieras tenido tiempo. Mira, me he puesto una cosa. Fíjate que… Bueno, esto es Miquel y… ¿Eso que se ve en la puerta ahí pegado? ¿Sí? Bueno, pues, me regalaron un calendario ahí muy grande y tal, ¿no? Chico, ahí súper interesante. Y entonces, lo que estoy haciendo es planificar ahí. Me he puesto objetivos y es una cosa que recomiendo a la gente también para estos días, que es complicado porque hay que trabajar mucho la parte psicológica para poder estar a tope. Es muy fácil caer en la desidia, la dejadez y dejar de hacer cosas, ¿no? Entonces, yo quiero seguir trabajando. La parte física, no quiero abandonarla este tiempo. Supongamos que son 60 días, pues, son bastantes días, ¿eh? Pero imaginaros que es este tiempo, pues, ceros a la idea mejor. 60 días, pues, esa parte física. La parte espiritual, medito desde hace tiempo y esto ha cambiado mi vida. Ha sido un aporte de valor espectacular, como disfruto de todo y demás. La parte intelectual, cada día quiero seguir aprendiendo cosas nuevas. Me lo marco como objetivo y he hecho un calendario de cosas que voy a aprender. Podcast, como el vuestro, que es una maravilla, es una delicia. Vídeos de YouTube, cursos y estoy haciendo un montón de cosas diferentes. Y, por último, la parte emocional y personal, ¿no? A pesar de estar aquí desconectado, todos los días trato de hacer una llamada con alguien que de verdad no importa y dedicar un tiempo de calidad y conectar, pues, corazón a corazón, ¿no? Entonces, me he puesto en ese calendario, tengo cuatro pegatinas, en función del número de cosas que cumplo cada día, y voy a poner un color u otro. Entonces, yo os compartiré una foto de... Para ver si esto está rojo o verde. Esperemos seguro que va en verde, que tienen mucha energía y muchas ganas. Y, oye, pues, ya he puesto en relación, aparte tenía unas preguntas que quiero hacer a la gente que entrevista en esta sección y encaja mucho con esta parte que tú has dicho. Que al final son recomendaciones para esta cuarentena. Entonces, te voy a pedir que nos recomiendes una peli o serie que tú digas, oye, pues, tienes que ver, aprovechando esta situación. Vale. Muchas aquí, se podría decir... Bueno, una que está un poco pasada ya, pero yo he recuperado un poco, quizá por esto de estar en marketing, es Mad Men. Vale. Me hace mucha gracia, aprendes un montón de este mundillo y es bastante interesante. Y encima es larguita, o sea, tiene... Da por unos cuantos días, al menos. Sí. Y Sex Education es muy interesante también. Aparte, sí tiene ahí puntos... Tiene cosas muy, muy interesantes que te hace preguntarte sobre cómo afrontamos el tema de la sexualidad y demás, ¿no? El tema a veces es un poquito tabú, pero muy interesante también. Sí. Mola. Pues mira, buenas recomendaciones. ¿Y un libro? Un libro que digas, oye, aprovecha de leerte este libro en este periodo, que vas a sacar cosas. Joder, aquí hay un montón, pero... Me parece que... Si no tengo aquí los días, estuve leyendo. Mira, este de aquí es uno de mis preferidos. El elemento. Vale. El elemento de Ken Robinson. Y el elemento es un concepto que marcó bastante mi vida. Es el punto donde converge lo que te apasiona y lo que se te da bien. Bueno, el elemento de Messi es el fútbol o de Cristiano Ronaldo. Y el mío fue el emprendimiento. Y yo estuve... Yo fui un caso de fracaso escolar. Fui un desastre absoluto. Le dijeron a mis padres que no todo el mundo tenía que estudiar y que me buscase en oficio. Y estuve bastante perdido en la vida hasta que empecé a encontrar un poco mi elemento, ¿no? Y cuando lo fui encontrando, primero fue la informática, luego más el marketing y luego acabé en el emprendimiento, en su conjunto, la creación de cosas. Fue cuando desarrollé mi potencial, ¿no? Y la diferencia fue brutal de cómo disfrutaba de cada día y de cómo sacaba lo mejor de mí. Entonces, es un buen momento para buscar vuestro elemento. Y otro libro que me encanta también, que os puede ayudar, es Reinventarse, de María Alonso Puig. Es médico y habla de cómo afecta las emociones a nuestra salud. Y dice que todo se origina en el cerebro y luego parte al cuerpo. Pero hay mucha gente que defiende esta teoría, por ejemplo, meditación vitapassana, que es lo que yo hago. Es un poco uno de los principales principios, ¿no? Que todo se origina en la mente y deriva luego al cuerpo. Pero él lo hace desde una perspectiva de la medicina. Es profesor en... Bueno, trabaja y es profesor en Harvard Medical School y uno de los referentes mundiales. Y la verdad es que te habla de cómo la actitud positiva puede cambiar tu estado mental. Creo que en este momento de cambio, ese estado mental que te haga afrontarlo con felicidad, con alegría, con ilusión, a pesar de todos los dramas que hay, pues creo que es algo... Cambia absolutamente el panorama, ¿no? De ver un montón de oportunidades y de tener muy buena salud, de estar en tu entorno, transmitir y contagiar esa luz a los demás. Creo que es algo fundamental y en estos momentos tenemos que sacarlo. Estos dos libros son dos herramientas muy buenas que te dan consejos concretos de cómo conseguirlo. Así que os van a ir a todos a seguirlo. Muy buenas recomendaciones. Te iba a preguntar por un podcast o canal de YouTube, pero me voy a quedar con tu canal de YouTube. O sea, todos a seguirte a ti. Quiero ver la evolución esa del proyecto en estos días. Y para acabar, una rutina, una rutina de hacer en casa, conectados con esa parte que dices tú de física, ¿no? De hacer deporte. Sí, bueno, para mí yo creo que es fundamental el alimentar estos cuatro elementos en la vida, ¿no? Y cada uno un poco en el grado en el que quiera profundizar, ¿no? Pero si no, creo que tienes tu vida un poco coja, ¿no? Entonces, tienes que intentar ser riguroso contigo mismo para que de verdad entre todo y además no con estrés, sino con satisfacción, ¿no? Bueno, joder, yo a veces decía, tengo 15 minutos para meditar, venga. Me ponía la alarma, ¿no? Y digo, así no funciona. Algo estoy haciendo mal, ¿no? Bueno, pues, levantarse pronto ayuda, el descanso. Yo lo que hago es que hago deporte a primera hora de la mañana, desayuno bien, medito y luego hago deporte. Normalmente crossfit, que me dicen, ¿qué desayunas? Digo, crossfit. Es una locura levantando ruedas de camión a las 7, ¿no? Pero, bueno, a mí me ayuda un montón. Le diría que hay mucha planificación estos días porque es muy fácil, hay muchas formas, es muy fácil entretenerse estando en casa, ir a la nevera, volverse con la tele, el no sé qué y perder demasiado tiempo en redes sociales. Hay un poco de infoxicación, ¿no? Esa intoxicación de demasiada información y hay que limitar. Me he quitado todas las alarmas del móvil, el correo lo consulto en 3 momentos puntuales al día, cuando empiezo la mañana para planificar, antes de comer y a media tarde. Y no lo, me he quitado, como digo, las alertas de los correos también. No hay nada tan urgente, no pasa nada y me permite estar focus en lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso, quitar mucho ruido que hay alrededor, de verdad decidir qué es lo importante y ponerte con cierto rigor, porque las cosas que más satisfacción nos dan en la vida no son fáciles de conseguir y requieren esfuerzo, ¿no? Pero cuando lo haces y tienes la constancia y haces el deporte y meditas y, joder, te pones con el inglés ahí una hora de conversación y tal, al final del día, cuando te sientes satisfecho, ves el crecimiento y dices, joder, eso es lo que merece la pena, ¿no? Joder, no, pedazos recomendaciones, Ismael. Con esto ya cogemos un poquito de energía. Recordamos a todos que te sigan por Iteijón en Instagram, en Twitter, en YouTube y demás. ¿Y quieres decir alguna última cosita y acabamos? Bueno, que muchísimo ánimo. Como digo, como he dicho, que está todo en vuestra cabeza. La actitud de saquees ha cambiado. Cuanto antes os deis cuenta, pasar al nuevo plano, entender el nuevo escenario y empezar a construir con ilusión cosas nuevas, minimizando el riesgo. Pero, ¿qué ponéis en vuestra cabeza? Lo negativo o lo positivo. Lo negativo, actúa, tienes que tomar medidas, no lo metas debajo de la alfombra, toma medidas y quítalo de tu cabeza y quédate y recréate en los momentos de felicidad que compartes con tus niños, con tu familia o con tus amigos, aunque sea en la distancia. El otro día ponía una frase que frustró mucho que decía, la distancia ya no se mide en kilómetros, sino que se mide en veces que echas de menos. Así que diría que echas de menos muchas veces y esto os haga reconectar con la gente que es importante y en la vida en general con lo que de verdad es importante. No, Isabel, muchísimas gracias por esos consejos y seguiremos tus avances estos días y que crees el nuevo unicornio aprovechando esta... A ver, a ver, a ver, por lo menos es un pony, lo voy a intentar por lo menos. Muchísimas gracias. Gracias, José. Hasta luego.